Espera, King. Ahora voy por ti. Ven. Te lo agradezco mucho. Tienes cosas que hacer. Si quieres, vete. No tengo trabajo. Ven. Señor, hay un asunto urgente en la fábrica. Zetín me dijo que lo buscara. Tiene que firmar las notas. Lo sé, pero no es urgente. Ajá. Por favor, haz tus cosas. Ya fue suficiente. Yo iré adentro a descansar. La cabeza me está doliendo. ¿Estás segura? Segura. Tienes los analgésicos, ¿cierto? Sí, no te preocupes. Si necesitas algo, llámame. Ajá. Te acompaño a la puerta. Ajá. 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 Muy bien, buen día. Buen día, padrino. ¿Llevaron el cuerpo donde querías? Así es. Bueno, quiero que sepas que a pesar de todo, deseo que el alma de tu tía pueda descansar en paz. No mires abajo, mírame a mí. No puedo, padrino. No, me puedo ir. Es que estoy cansada. Quisiera subir. Mugyan, vamos a sentarnos. Quiero platicar. Padrino, no puede ser más tarde. Te lo pido. Después te vas a descansar. Ven. Ven aquí. Mugyan. Mugyan. Todos los que me vean. No te culpes por la crueldad de tu tía. No hiciste nada. Y no voy a permitir que nadie te culpe a ti. Pero las personas saben todo lo que pasó. Tal vez me querrán hacer pagar por mi tía. Recuerda que cada quien es responsable de sus propias acciones, Mugyan. Por eso nadie tiene por qué cargar con una culpa que no es la suya. ¿Quiénes son ellos, para decir lo contrario? ¿Por qué habrían de hacerte pagar por un delito que no cometiste? Jamás me voy a quitar esa etiqueta. Me conocerán como la sobrina de la asesina. No es verdad. Las personas te van a conocer como la nuera de Fekeli. En este lugar vivirás como la nuera de Ali Rahmet. Y no como la sobrina de Beiseje Kimoglu. Lo demás lo olvidarán. Te prometo que lo van a aceptar y a respetar. Y quienes no lo hagan, o quienes se atrevan a culparte por lo que tú nunca hiciste, tendrán que responder ante Ali Rahmet Fekeli. Entiende que mientras siga vivo, mientras siga respirando y caminando aquí, estaré contigo para apoyarte. Tranquila. Gracias, padrino. Gracias. 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 Gracias.